Grabando. ¿De dónde vienen y qué les pareció el lugar? Somos de Reñaca Alto. Yo soy de Reñaca Alto y eres de Villa Alemana, mi pueblo Lolo. Y bueno, nosotros nunca habíamos venido para acá. Siempre teníamos la intención porque vimos un video de cómo llegar acá. Pero en realidad no supimos. Y ahora creo que con esta iniciativa que se hizo, además de hacer como una excursión. Bueno, porque nosotros ahora aprendimos cómo llegar. Entonces ya va a ser mucho más fácil llegar y hay una diversidad súper grande. Esto no se puede perder. O sea, se tiene que seguir haciendo para que los más pequeñitos. Y bueno, nosotros igual somos recién, tengo 18, 17. Si vaya creciendo, pues se vaya formando como tradición venir acá y que todo es muy lindo. Por la de las flores, el agüita. Pero cuéllate.